Para mañana martes está previsto que se reinstale el juicio de supuesto caso de terrorismo. Fueron convocadas a declarar ex autoridades de gobierno. Para el día martes se reinstala la audiencia a las 9 y media de la mañana. Está como testigo convocado el doctor Denver Pedraza. El abogado Gary Prado Araúz informó que autoridades de gobierno y administros han sido convocados a declarar en calidad de testigos el día martes cuando se reinstale el juicio de supuesto terrorismo. Tenemos que recibir las declaraciones vía interrogatorio del embajador Sacha Llorenti, del embajador David Choquehuanca y del secretario general de la comunidad andina de naciones Walker San Miguel. Ellos son las personas que por su calidad de diplomático pueden responder por escrito y lo mismo el ministro de la presidencia René Martínez. ¿Espera que los testigos puedan aportar en este caso? Claro, en el cuestionario por escrito hay dificultades porque a la respuesta pueden responder con sí, no, no recuerdo, cualquier respuesta evasiva, pero algo esperamos sacar.